¡Levántate, muchachón! ¡Uh, Spectre Compact! ¡A los diablos! Deje querer cargar, vale ¡Los diablos, chicos! De Spectre Compact Nada mal Vale, sin problema Vamos a rushear un poquito Puto caballo Tú necesito que te mueras ¿Dónde está? Hay disparos De puta madre Mierda En fin, venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me ha dicho que... Conduit Trade ¿Qué es Conduit? Vale Mierda Pura mierda Ok Nos vamos de aquí a la verga ¿Hacia dónde? ¿Hacia allá, en serio? ¡Qué susto me ha pegado la puta sombra! ¡Dios! Casi me da algo Mi propia... ¡Uh, Dios! ¿Cuánto barro de vida pequeña tienes, hijo? No me gusta eso ¿Ve aquí? Dolce Precision ¡Uh! Oye Pues yo voy a saco Pues yo voy súper armado Con la Dolce Precision Y la Spectre Voy full armado Voy armado hasta los dientes ya Y un Vitality Y lo pedo Lo reventamos Lo explotamos Y por hablar tanto me van a matar ¿Sabes? ¡Eh! ¡Un carruaje! ¡Un carruaje! ¡Diablos! ¡Ah! Aquí hay un carruaje ¡Qué puta mierda! A ver ¡Ah! ¡No! ¡Vale! Ok Solo dos De verdad ¡Pasa gata! No había nada bueno Solo el Mosinagán Pero prefiero hacer Esa doble combinación Que es más brutal ¡Uh, cuidadito! ¿Puedo tener solo cinco balas? En el Vale Se han volado De todas maneras ¡Qué mierda! Vale Esa aquí arriba Arriba ¿No? Sí ¡Corre! Que mucha gente Haciendo mucha locura ¿Eh? Hay mucha ¡Oh! ¡Mosinagán obres! ¡Oh! ¡Mierda! ¿Me lo llevo? Pues Claro No, no Me llevo el La Dolce Me la juego ¿Qué me han dado el trade? No lo he visto Ah, ok ¿Qué coño? ¡Oh! ¿Dónde? Allá Me llevo Esta arma De alcance Medio corto Que es Buenísimo Bienísimo Poderosísimo Correjo Explosiones Escopetas De todas De todas Ahí ¡MacBook Day! Mira, mira, mira ¡Uuuh! Una caos No A ver ¡Oh, mire! Rayos ¡Ya, rayos! ¡Qué agarro! Hay muchos de estos ¡Qué cojones! No, no Me llevo esto Vale Voy para allá, ¿no? ¡Oh! Hay un Mosinagán ahí ¡Idiós! ¿Cuánta cosa mierda? ¿Cuánta mierda buena había ahí? Vale ¿Cuervos? ¿En serio? ¡Mierda! Aquí viene a decir ¡Qué puto Mosin! Ese hombre va a saco, ¿eh? Puede que me escuche Y puede que no Acá Acá Ok Vamos Despacio ¡Oh, rayos! Tengo gente detrás Veamos La veo ¡Mierda! ¿A la otra o a la derecha? ¿En serio? ¿En serio? Vale Vale Joder Porque ha costado, ¿eh? Aquí Mucha people Aquí hay un botiquín Perfecto Perfecto ¡Qué puto miedo, ¿eh? ¡Uf! ¡Zombie! ¿Cuál es contre ¿Qué es otra ¡Mierda, mi ñ� ¡Uoow! ... Míralo ahí Madre mía, Jazz ¿Cómo andas, Jazz? Mi madre Las equipan, las equipan Vengo a lutear a este tipo, el de aquí, el de aquí, el de aquí Dale Dale ¿Me maté por dónde? Por aquí le maté ¿Dónde le maté? ¡Me cago en todo! Mierda, aquí están las armas Ok, nada Aquí está el tipo Oh, más solo, más una Bueno, en fin ¡Los diablos! Dusters Necesito munición, ¿eh? Pero mucha Busca si me tiro el sol ¿Qué es esto? Una granada de fragmentación Uf, buenísima Pero la este aquí creo que es mejor Vamos a coger esto Vale Ok Trey mandado Ok Sniper scouts me Uh 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 Un poco de munición Esto es bueno Solo más uno Diablos, qué cojones, de verdad ¿Qué hay aquí? ¿Especter? No, aspecter No Oh, bien, 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 bien Estoy de puta madre Vamos a meter las red balas A ver qué nos queda Buscando por ahí Joder, macho Qué locura Partida Qué partida Mi madre Mi madre Uf Mouse, 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 mouse Por favor, reacciona Más munición Corta Digo, mediada Ah, de larga Eh No me notaron Vale, ya hay munición Ojalá Estoy Contento Mi madre Nos vamos a encerrar Es mi pregunta Oh Rayos Aquí hay gente Cuéntate Qué cojones A ver No es ese, ¿no? No Vale, vale Fiesta, fiesta Vale Eh, puto mouse ¿Y qué haces, loco? Jotate No sé, puto Soy Ah Vienen a por mi culo Creo que eso fue un error Creo que eso fue un error Vale Fulano Estoy pero Súper mal, ¿eh? Pero que Ya que Ya que, gente Estamos muertos o vivos Aquí O una o la otra Te da munición Y una cura abajo Hola Hola, hola, hola Puto mouse Mouse, mouse, mouse Wow No me mató de milagro No me mató ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda, mierda? Esas chetas, ¿eh? Sabe en todo momento Donde sabes ¿Qué hago? ¿Qué onda? Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Pueden entrar en el tempo de atrás también, ¿eh? ¿Eso es para distraer? ¡Dios! ¿Qué cojones pasa? ¿Qué cojones pasa? Medkit, 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 Randy ¡Vaya! ¡Vaya! Ok, nada ¡Uf! ¡Mi madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Uh! ¡Rayos! ¡Ja, ja, ja! ¡Partidaza! ¡Qué partidaza! ¡Qué partidaza! ¡Joder! ¿Ves que me han pegado un hecho en ese momento? ¡Mi madre! ¡Todo por hacer el mongolo! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Qué partidaza, gente! ¡Qué partidaza! O sea, no sé cómo escribirlo ¡Partidaza! O sea, ha sido brutal Hemos cargado 3 Hemos cargado 3, creo, ¿no? Ya nosotros me lo he intentado allá a ciegas pero no he podido ¡Dios! Coger el wellspring es jugársela de una manera increíble pero increíble 3 hunters, eh poca cosa ¡Mi madre! ¡De verdad! ¡Mi madre, chicos! ¡Mi madre! ¡Partidaza, de verdad! ¡Qué puta partidaza! 3 hunters poca broma uff, chaval 3 fucking hunters y aquí tengo, eh con los 4 traits bolsir conduit sniper, skull, smith ¡Tenía boldes! ¡Me dieron boldes de último! ¡Oh! ¡Oh! ¡Orgasmo! Aquí tengo 2 pepinazos de hunters ¡Uh! ¡Vamos a por más! ¡Dios! solo solo solo! ¡Sol solo! solo! ¡Sol solo un hunter puede ¡Dios! ¡Brutal! ¡Sol todo! ¡Dios! ¡Que locura! ¿Has reclutado este mamón para nada? ¡Que diablos! ¡De verdad! ¡Joder, gente! ¡Partidazos! ¡Chicos! ¡Nos vemos en una próxima partida! ¡Nos vemos en una próxima partida!